Un año más de nuestra localidad se prepara para acoger una de las citas más tradicionales. Se trata de la competición de Muxin, que este año alcanza su sexta edición y que ha sido organizada por el Área de Medio Ambiente y Triatkan. El próximo domingo, día 27 de enero, nuestro municipio volverá a ser el centro de atención gracias a la celebración del sexto Manilva Muxin, penúltima prueba del Campeonato Regional de Andalucía. Este tradicional evento, que reúne deporte, naturaleza y el amor hacia las mascotas, ha sido organizado un año más por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva y el Club Triatkan. Cuenta también con el apoyo de numerosas empresas que se han volcado con esta iniciativa. La celebración del sexto Muxin de Manilva tendrá lugar, como es habitual, en el Pinar de Tábanos y se contará con multitud de participantes que junto a sus mascotas vivirán una jornada deportiva en plena naturaleza. Este año, desde la organización, se ha querido homenajear a Cronos, un tributo a este perro que, junto a Juan Bautista García, fue campeón de Andalucía en 2017. Los pertinentes controles veterinarios se iniciarán a las siete y media de la mañana, el mismo día de la competición. Las carreras de ruedas, bike-joring o patín, darán comienzo a las ocho y media de la mañana. La prueba de Canicross ha sido programada para las diez, la tradicional carrera popular será a las once y, por último, la categoría infantil también tendrá su cita a partir de las once y media. Todas las personas interesadas en participar pueden inscribirse en www.corredorespopulares.es. Para más información, pueden contactar a través de los teléfonos 650 69 62 49 y 691 54 82 41. Una vez finalizada la competición, la entrega de trofeos se llevará a cabo en el pabellón de usos múltiples de la localidad, ubicado en la Plaza Martín Carpena. Dean Tyler Shelton, que junto a los miembros de la organización presentaba este evento el pasado mes de diciembre en rueda de prensa, ha querido animar a todos los vecinos a vivir el bonito ambiente de este deporte. Por otro lado, y relacionado también con esta disciplina, Manilva acogerá en el mes de marzo el primer simposium andaluz de Muxin, que contará con los musers Víctor Carrasco, campeón del mundo, y Santi del Valle, campeón de España. La cita, organizada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva, Triatkan y Arion, tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo.